Hola rinconeros, yo soy Jika, yo soy Rob y estamos en Los Rinconeros y mirad que hemos hecho hoy, mirad que lubinas al horno y mocho segunda receta del año, primero tenéis una paletilla, en segundo tenéis este pedazo una paletilla de cordero, entonces si quieren saber como lo hemos hecho acompáñanos, acompáñame bueno rinconeros, ya estamos aquí con los ingredientes para hacer la lubina al horno la verdad es que hace uff uff ya ya se que ha hecho uff uff bueno y para ello necesitamos lubina, porque si no no sería lubina al horno a la espalda, al horno, a la espalda cuando se abre se hace a la plancha patatas, cebolla, limón, pimienta, sal, vino blanco y aceite estos son los ingredientes que necesitamos los rinconeros, la primera le hicimos una de carne que fue la paletilla de cordero y esta es la segunda y esta es la segunda, pues una de pescado hemos empezado bien el año, ¿no? una de carne y otra de pescado carne y pescado carne y pescado, pescado carne que feliz año nuevo, por si alguno no ha visto el vídeo anterior volvemos a felicitarlo feliz año nuevo feliz 2021 esperemos que hayáis entrado con buen pie el año 2021 y que le hayan dado al 2020 por el pii así que, bueno, ahora vamos a hacer, que vamos a pelar las patatas, las vamos a cortar en rodajas, dando a la cebolla, como los limones, como las patatas y ahora os enseñamos como lo pone Rocío así que venimos nos vamos, mira, a Tenerife a Tenerife, voy a Tenerife ya estamos aquí, mira, 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 hay que partirlo más o menos así, como un centímetro, más o menos le vamos a echar aceite le vamos a echar aceite a la bandeja escucháis el horno, escucháis el horno ya ahí el horno lo tengo ya precalentando a 200 grados trabajando mira, 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 que te miro que te miro más y ahora le echamos las vamos echando las cebollas por todos lados más o menos que esté repartida por todos lados rinconero, ¿la habéis pedido ya de regalo a los reyes o qué? ¿qué la habéis pedido? eso, eso, dejadnoslo en los comentarios que habéis pedido yo este año iba a comprar un GPS otra vez, pero no este año no digo, el dinero del GPS me lo compro yo te lo gastas tú porque nunca me encuentro a ver si es que no le ponen la dirección bien en el GPS vamos a ver si le pongo yo el GPS le pondré la dirección bien, nanita para lo mejor no te equivocas un montón me equivoco bueno, ya te dijo el rey mago porque no venían aquí claro para creérmelo conforme estaba y tú eres para mí tenemos ya toda la cebolla hecha ahora lo que vamos a poner son las patatas potatoes, potatoes como son gorditas pues las vamos a poner desde el principio porque tienen solo una capa si tuvieran más capas hubiéramos puesto hubiéramos puesto las patatas antes después la patata o la cebolla y después hubiéramos puesto las luinas no puedo verla ahora pero serán sobre las nueve nueve y algo las nueve del día 31 de diciembre haciendo la cena aquí grabando para los rinconeros como no tenemos que salir a ningún sitio ni que tenemos que estar una hora en casa y es que los papuchis también dice que si vamos a cenar a las diez y media que es cuando termina la novela ole tú digo hasta el día de noche vieja quiere ver la novela va a matarlo mi madre no mi madre se levanta pero el papuchi se ha enganchado a la novela y eso que no le gustaba la novela no pero al final como ya no va a su habitación ya se ha dejado mira ya tenemos esto ahora le vamos a echar una poca de pimienta ya se ha dejado su salaví le vamos a echar la sal menudas dos piezas eh madre megua y pongo tan poquitas papas porque como vamos a picotear primero los aperitivos pues ya no vamos a poner ninguna más el que le guste comer más papas porque le pongo más papas a ver ponemos la alubina mira 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 riconeros que pieza ahí y eso es una para cada dos comienza nos vamos a tomar unas N que ahora mismo a ver si nos animamos eh ponemos música ponemos música ahí está tú ahí y ahora la del papuchi la mamuchi y ahora la otra los riconeros luego ya iremos ¿no? y ahora le vamos a echar el vino el vino que tiene el vino y le vamos a poner en el horno a 200 grados a una media hora mira eh iremos vigilando porque no son todos los horno no controlamos aún el árbol no controlamos aún el árbol el árbol de navidad cuando los ojos de la alumina estén blanco como si fuera una perla entonces ya está hecha es que está hecho el pescado ¿no? así que ahora nos vemos adiós bueno riconeros mira cómo ha quedado uuuh qué cara qué rico mira esto está así porque le hemos dado la vuelta así que al otro no le hemos dado la vuelta para no romperlo qué pintaza eh veis lo que os decía del ojo que se forma como una bolita pues eso es que está hecho y sus patatitas su limón mira qué color las patatitas las patatitas esas tienen que estar buenas buenas bueno pues que son las 11 y 10 nos vamos a vamos a llegar tarde para las uvas ¿no? pues sí así que vayáis dándoles me gusta que haya venido y no esté suscrito que se suscriba comparte que nos ayuda a crecer las redes sociales las vamos a ir dejando mientras que nos despedimos por ahí ¿no? que si no la de youtube no le avisa de joder como estoy yo eh si no te avisa con la con la con la notificación de que hemos subido un vídeo pues la pondremos en todos los los redes sociales siempre lo ponemos ¿vale? no 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 bueno feliz año feliz año que esta va a ser la segunda receta pero como no sabemos si la has visto feliz 2021 un número bonito y lo bonito me gustaba a mí el 2020 pero bueno yo te dije que no nos vemos adiós